Como el cumpliendo sueños que metí, el canal te llama, y ahora está padrísimo meter, puedes poner en silencio el celular y ponerme atención. Gracias. ¡Mami! Una tarta para Blanchina como siempre. Bueno, vamos. Si hablo, ¿por qué hablo? Y si no hablo, ¿por qué no hablo? Y si no hablo, ¿por qué no hablas? Y si hablo, ¿por qué sí hablas? Pues sí. 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 Pero no hablo. ¿No hablas? Sí hablo. Sí hablo. ¿Sí hablas? Sí. Habla. No. Sí.